Está en línea para conversar con nosotros el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien. Un gusto en saludarlo. Bueno, primero una lectura de la realidad que estamos atravesando política. Sí, es algo que nos convocó también a la reunión del día de ayer de los tres espacios, de pasos criminales, de análisis de las elecciones, lógicamente que hay que tomar debida nota de por qué se dio ese resultado, de militar fuerte, que se fue el compromiso y de hacer la militancia casa por casa, trabajador y trabajadora por trabajador y trabajadora. Para tratar de revertir esta situación en noviembre, que yo creo que con la militancia podemos sorprender a propios y a extraños. Y lógicamente que, bueno, uno de ahí salió también el acompañamiento y el apoyo irrestricto a la institucionalidad, en la figura del presidente y la vicepresidenta. Después, bueno, todos los idas y vueltas que están pasando, que uno se entera más que dirigidamente, que de otra manera yo entiendo que hace falta el diálogo, o hace falta estar más unidos que nunca, trabajarán en esa dirección porque arriba de todo y por sobre todas las cosas está la responsabilidad que tiene el gobierno de conducir los destinos de la Argentina, que está en una situación no fácil y que requiere estar todos juntos, todos unidos y con una premisa clara de cada lo que siempre nos presenta el presente y el futuro. Bien, y en el caso de la CGT, porque estamos cerca también, estamos cerca del 14 de noviembre, pero antes, creo que el 11, ¿no? Está la elección de la nueva conducción de la CGT. Sí, bueno, eso es lo que nos convocó ayer también, el sector del Presimona, que conduce el compañero Moyano, el sector de la Corriente Federal, que está el compañero Palazzo y otros compañeros, y el sector del Semún, quien te habla, junto con Lusipo Bersa y todo, también nucleamos a decenas de sindicatos. Y esto se viene trabajando desde hace tiempo, teniendo puentes, y ayer en un plenario muy importante, lógicamente coincidimos en trabajar y en seguir aportando y teniendo puentes a la unidad, pero también con una autocrítica clara que entendemos que debe darse en el seno de todo el movimiento obrero. No se ha hecho realmente esa autocrítica dentro del seno de la CGT y nosotros estamos diciendo, bueno, hagamos la autocrítica, focalicemos, no, y pensemos y diagramemos cinco o seis puntos estratégicos e irrenunciables que nos lleven a la unidad real de concepción que necesita la Argentina y el mundo del trabajo para lograr realmente una CGT fuerte, una unidad representativa federal, y a partir de ahí defender cómo corresponden los intereses de los trabajadores, aportar y sentarnos en una mesa para también debatir políticas que necesita hoy la Argentina, y para eso tenemos que tener propuestas claras y una agenda concreta. Ojalá lo logremos, esa es la premisa y esa es la coincidencia que nosotros hemos hecho y hemos establecido en el día de ayer los más de 80 sindicatos que nos hemos reunido. Por ahí se ponen nombres por delante del debate y de la agenda y de la autocrítica que todavía nos debemos, y eso creo que es nuevamente equivocar el camino que nos llevó por ahí otrora a tener la situación que hoy tenemos en el mundo del trabajo. Sergio, y a la hora de la autocrítica, ¿una o dos que pueda compartir en público? No, si lo que pasa es, entiendo yo, lo principal, materializar una agenda concreta en base a una situación difícil que vivimos durante los cuatro años de Macri y que tenemos ahora una situación complicada también con el tema de la pandemia y todo eso. Entonces, tener propuestas claras de cómo fortalecer la industria nacional, de cómo sustituir las importaciones o algunas importaciones y generar más empleo, de cómo producir un borrador de proyectos multimodales de interrelación, de complementación de los distintos modos de transporte para ponerlo a disposición del debate con la política y con los sectores que corresponden, bueno, que eso es algo coyuntural que no debe faltar en el movimiento obrero. Esa es la principal autocrítica que nos tenemos que tener. Y la segunda, y también contundente, es ¿por qué estamos en un mosaico tan disperso? ¿Qué nos separa o qué no nos hace estar todos juntos? Si todos tenemos los mismos objetivos de defender los intereses de los trabajadores en cada actividad, pero también lo que es a nivel general del mundo del trabajo, desocupación, empleo, pobreza. Ahora, ¿por qué no se encuentra este mosaico sindical tan disperso, tan dividido, digamos así, y no trabajando todos juntos, todos unidos, para tratar de colaborar a poner de pie a la Argentina? Bueno, esos son los dos primeros ejes principales, coyunturales, de que hay que juntarnos todas y todas y hacer esa autocrítica, y en base a eso, trabajar para la unidad. Si no se da eso, lamentablemente, y ojalá me equivoque, materializaremos una renovación de autoridades, que podemos o no estar la inmensa mayoría, pero que nos vamos a seguir debiendo, se debaten principalmente la construcción de una agenda corto, mediano y largo plazo que tiene que encarnar el movimiento obrero. Ahora, ¿y cuál es la dificultad para lograr esto? ¿Para lograr primero la autocrítica e ir hacia la conformación de ese consejo directivo de CGT? La misma pregunta me hago yo en muchos casos, todos tenemos los teléfonos de todos, hay reuniones entre distintos sectores. Ahora, nunca hubo una convocatoria amplia, sin restricciones, para llevar adelante justamente este debate. Ayer construimos estos tres espacios, en donde coincidimos en la inmensa mayoría de la visión que tenemos de lo que se tiene que construir hacia adelante. Bueno, falta que se interprete de otros sectores esta misma premisa. Tenemos el próximo 22 el Confederal, donde se va a debatir para aprobar los puntos del día o para tratar los puntos del día que se van a llevar adelante. Y de ahí adelante va a haber también, van a faltar días para llegar al Congreso. Ojalá se dé, porque eso habremos madurado muchísimo en esto y hay que dejar los egos y los personalismos de lado realmente pensar en las dificultades que hoy tiene la Argentina, el mundo del trabajo y pensar en la construcción colectiva, no la construcción individual y personal. Ese es el desafío. Muchos sindicatos pensamos de esta manera, muchos dirigentes pensamos de esta manera. Ojalá al final sea feliz con la unidad, pero real de concepción o propuestas claras que le podamos mostrar a la sociedad cuál es la visión que tenemos del país, pero principalmente cuál es el compromiso y las ideas que nosotros proponemos en este difícil momento que nos toca navegar. Sergio, Sergio Bosás, ya estoy conversando con el titular de la Unión Ferroviaria, Santa Fe, Sinoel Ero, con esta responsabilidad nacional. La última pregunta, no voy a preguntar nombres porque sería no haber oído lo que usted me dice, pero sí le voy a consultar si este sector que estuvo reunido es más proclive a seguir con un esquema de triunvirato o con un secretario general. Lo ideal sería, como dice el Estatuto, de que haya un secretario general y después colegiadamente se trabaje con todas las secretarías que conforman el Consejo Directivo. Ahora, sabiendo de la situación que interpretamos y tenemos hoy, yo lo veo difícil, no imposible, pero difícil que podamos resumir en un compañero o una compañera de la conducción de la Secretaría. Pero esto no debería ser, quizás, hoy una barrera. Lo que sí puede ser una barrera es lo que nosotros no podemos hacer es nombrar tres, cuatro secretarios generales y que no nos pongamos de acuerdo en la agenda, porque ahí sería solamente juntarnos, sería institucionalizar las diferencias que tenemos. Entonces, si nosotros concluimos en un debate concreto, en una convocatoria a la autocrítica, pero a la construcción de una agenda, no digamos los 26 puntos, los 26 puntos, digamos cuatro, cinco, ocho puntos coyunturales e irrenunciables, buscamos los mejores hombres y mujeres para conducir, y si tiene que ser más de uno, pongámonos de acuerdo, pero arriba de eso y de los nombres, tiene que estar la propuesta y la agenda, porque si no, vuelvo a decir, estaríamos haciendo lo que nos pasó en el pasado, que no nos dio resultado, y todos sabemos, porque si no, no estaríamos tan dispersos. Pero bueno, la vida, el destino, te da otra oportunidad, una nueva oportunidad, y ojalá estemos a la altura de las circunstancias y asumamos la responsabilidad que nos toca tener, que tenemos por la representación que llevamos cada uno de nosotros. Gracias, Sergio, un abrazo muy grande. No, no, gracias a vos, que tengas buen día. Igualmente, Sergio Sacia, el secretario general de la Unión Ferroviaria, que ayer estuvieron reunidos con tres sectores dentro de un conglomerado de, bueno, estaba el MUR, los federales, estaba el sector de Moyano, es decir, más de 80 gremios allí, intentando coincidir en algunos puntos para esto que se viene, que es la normalización de la CGT. Yo no creo que se coincida en un solo secretario general. Hoy no veo esa fortaleza como para ello. No sé si será un triunviro, si será más de eso, pero sí, es interesante este planteo que da Sergio Palazzo. Es decir, coincidamos en no 26 puntos, aquellos famosos 26 puntos de Saúl Ubaldini, desde obras sociales, estaba todo en esos famosos 26 puntos azul y blanco, se llamaba el proyecto, que por ahí lo debo tener todavía guardado, pero sí, de cara a esta realidad, coincidir en, es muy importante que la CGT tenga claro qué hacer en cuatro o cinco puntos que necesita nuestro país.